¡Suscríbete! Bueno, pues aquí vemos al presidente municipal, Francisco Aureo Vela, que de algún modo es parte de este carnaval aquí en Tenosique. Lo vemos precisamente compartiendo con la gente, divirtiéndose, tirándose la harina unos a otros. Este es el carnaval, el principio del carnaval más raro del mundo aquí en Tenosique, Tabasco, en esta frontera. Aquí, de hecho, el presidente municipal, el que vemos al fondo, es precisamente Francisco Aureo Vela, que anda bañado de harina aquí en Tenosique. De hecho, muy, muy, muy emocionada la gente. Podemos ver. Aquí, de hecho, repartiendo, repartiendo la harina, repartiendo, pues, este insumo que, pues, ayuda a la gente, ayuda a divertirse más que todo. Aquí el presidente municipal. Amigo, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Muy bien, presidente. Oiga, pues, muy, muy enloquece. No le pregunto más, ¿qué se siente ser parte de esta diversión aquí en Tenosique? Creo que es fundamental compartir las tradiciones con nuestro pueblo y, sobre todo, tener este momento de coherencia con nuestro pueblo. De hecho, quisimos venir a comprobar, de alguna manera, por primera vez, en lo personal, aquí en Tenosique, que esta emoción, que, pues, de algún modo, pues, es algo tan, tan natural que la gente se aviente harina unos a otros. Es correcto. Es una tradición del pueblo de Tenosique que hace también diferente a este inicio del carnaval. Y, bueno, nuestra responsabilidad es que la gente se pueda divertir de manera sana, pero, sobre todo, con toda la seguridad necesaria para que haya una diversión completamente reformada para ellos. El carnaval mataron en el mundo. ¿Qué sirve? ¿Cuándo hay chicha y cuándo se avena? Bueno, un dato que no tengo exactamente para comentarte, pero sí sabemos que es una tradición milenaria esta. ¿Inviten todos a la jala de ahí, a toda la santa barra? Invitamos, no solamente a la familia de Tenosique, sino también a las familias tabasqueñas a que vengan a disfrutar de este carnaval de Tenosique, el carnaval más raro de todos. El presidente, de alguna manera, pues es algo natural entre la gente, esta diversión, esta corretiza que se dan uno a otro. Claro, sí, y sobre todo, les digo, el formar parte de ellos creo que es fundamental, porque también habla de que se encuentren seguros todos los ciudadanos. Muy bien, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.